¡Ja, ja! ¡Miren! ¡Encontré algo! ¡Ay, no! ¡Solo es una tapa! ¡Hey, Phil! ¿Qué se supone que estamos buscando? Pues ese es el asunto. ¡No estoy seguro! Mi rastreador captó una frecuencia alienígena misteriosa. Creo que algo más aterrizó aquí con el reloj. Pero la frecuencia se está bloqueando. Espero que Ben y Gwen tengan más suerte. ¡Cuidado! ¡Cuidado con la naturaleza! ¡Con cuidado! ¡Ay! ¡Aquí no! Lo siento, pequeño. ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado, Gwen! ¡Pero qué lindura! ¡Ay, amo la naturaleza! Oye, Ben, ¿tú encontraste algo? No. Solo recuerda, ten cuidado con la naturaleza. ¡Es delicada! ¡Ajá! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay, ya confiesa! ¿No tienes curiosidad por saber de dónde viene la misteriosa señal? ¿Podría ayudarnos a saber más del reloj? ¿Qué más necesitamos saber? Presión, ¿no? Y luego, ¡boom! ¡Soy alienígena! ¿Qué más debo saber? Además, si la nueva tecnología no es buena, Bill Gax, la gran anulación, por siempre, cada vez que aprendemos algo nuevo sobre el reloj, pasa algo malo. Ben, ¿estás asustado? ¿Qué? ¿Yo? ¡Oh! ¡Obvio no! Bueno, un poquito. Ben, está bien estar asustado, pero ya sabes, a veces el cambio es mejor. Y tú deberías saberlo. Solo piensa en esto. ¿Y si esta nueva tecnología desbloquea más alienígenas? ¡Ah! No pensé en eso. Tal vez podría mejorar a los alienígenas. Tal vez es otro reloj, o tal vez se convertirá en un cohete y me lanzará directo al espacio. Ok, estás exagerando. ¿Qué fue eso? Tal vez el abuelo y Phil encontraron algo. ¿Qué está pasando? Debe ser la señal alienígena. No lo creo. Mi rastreador habría reconocido la señal. Esto es otra cosa. Pues sea lo que sea, se acerca. Aquí es donde yo entro. Ok, lo que sea que seas, vas a caer. Ben. Oye, ¿qué crees que estás haciendo? ¡Casi lastimas a mi nieto! ¿Qué, qué? No, 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 no. Lo que trataba de decir es que aquí es propiedad privada. Ustedes están traspasando. ¿Propiedad privada? ¿Traspasando? Sí, traspasando. Propiedad privada. La corporación dueña de estas tierras me contrató para acabar algo a cualquier costo. Contrataron al mejor de todos. Breaker One Nine. Mi hermosa niña y yo. L-I-Z-A. Liza. ¿Y crees que eso te da derecho a destruir el bosque? No. Pero esto me da el permiso. ¿Ustedes tienen permiso? No, pero... Entonces no me importa lo que tengas que decir. Y ahora rapidito despejen esta zona. Mi hermosa Liza y yo tenemos que trabajar. Pero qué grosero. Es muy descuidado. Podría destruir nuestra excavación. Un momento. Breaker One Nine dijo que fue contratado para encontrar algo. Tiene que ser lo que también buscamos. Piénsenlo. Una organización le pidió cavar algo en esta área específica. ¿Qué más estaría buscando? ¿El mismo? No es divertido. Gwen tiene razón. Lo que sea, no podemos dejar que lo encuentre antes que nosotros. tomen. Con esto rastrearán la señal. Iremos por un permiso. ¡Equipo, permiso! ¡Vamos! Qué bueno que a alguien le divierte hacer el trabajo aburrido. Yo haré el trabajo de héroe. ¡Para c...